Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Si los extraterrestres tomaran nuestros cuerpos, ¿serían como nosotros o similares? Es verdad, señor. Vamos a vigilar a cualquier sospechoso. Si México puede normar este criterio e incluirlo dentro de la Ley de la Protección al Espacio Aéreo, se convertiría en el primer país en el mundo en aceptar tácitamente la presencia de los no humanos en nuestro planeta. ¡Ay no! ¡Eso no se nos ocurrió jamás, señor! ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Solo hay que movernos lento hacia la salida. ¡Eso es movernos, señor presidente! ¿Qué está pasando? ¡No me llevarán con vida! ¡Quieres reventar mi cerebro! ¡Yo la callo! Efectivamente vi dos seres luminosos, fosforescentes, que se estaban moviendo, hacían cosas. De que estamos hablando de extraterrestres, de alienígenas, de seres humanos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo he dicho que son extraterrestres? El fenómeno OVNI es uno de los eventos más enigmáticos de la actualidad. Las pruebas de que existe vida en otros planetas son casi tan nulas como las peleas ganadas por Adame y los fantasmas exorcizados por Trejo. Al igual que los dos anteriores, Jaime Maussan brilló en televisión. Su talento es de ser de los pocos con la suficiente evidencia para certificar que hay otro tipo de vida. Su imaginación para ver el más mínimo detalle es su mejor herramienta. Para Jaime, una mancha en la cámara captada por un fan es probablemente un objeto volador no identificado. Pero, de nuevo el razonamiento. Si está lejos, ¿qué tamaño tendría? Y si está cerca, ¿por qué no se movió? A ver, en cámara lenta, en la lenta. Parece que lleva un movimiento inteligente. Esto fue a las 11 de la mañana. No podría ser, pregunto yo, no podría ser de esas estrellas que todavía se ven. A las 11 de la mañana, hermano. Y queremos... ¡Ah! ¡Ah! Señoras y señores, parece que perdimos la imagen, pero... Lo que hemos visto habla por sí mismo. La nave espacial Korver al parecer fue invadida o conquistada, por decirlo así, por... Una raza superior de criaturas como hormigas. Yo por lo pronto les doy la bienvenida, exhalaterrestres. Y les recuerdo que como personaje conocido de la televisión, Puedo serles útil en conseguir a otros humanos para llevar a cabo las tareas que ustedes digan. Por muchos años, la sociedad lo llamó loco. Pero una declaración proveniente de los Estados Unidos cambió el juego a su favor para convertirlo en el estandarte mundial del fenómeno OVNI. Y para terminar de convencer a todos que él es el indicado, decidió mostrar unas pruebas falsas de sujetos no humanos. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14... Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo, marcianos, vida no humana, alucina espacial y mucho más. Pero antes, vayamos con la grandísima sección de las bestias, máquinas, maestros, fieras, cracks del canal y sus enormes comentarios. Apuesto a que se ríen cuando cuentas su sueño. Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí en Chismecito Rico. Jaime Maussan es el hombre del momento. Su carrera, estudiando el fenómeno OVNI, tomó un nuevo impulso, gracias a unas declaraciones en el Pentágono. Con esto, el mexicano volvió a ser una voz autorizada en el tema. Su trayectoria data desde los tiempos de otro rollo. En su espacio, para tener más veracidad, dejaba ver contactos que tenía alrededor del mundo. Le proporcionaban pruebas que fueron extraídas de forma ilegal del Área 51. Este video corresponde a ese ser. Fue extraído ilegalmente del interior del Área 51. La famosa Área 51. La famosa Área 51. En este video puedes ver que el ser está muy enfermo y que tiene frente a él un pulsoxímetro que nos dice que el ser le está fallando el corazón. Bien, dame el video. Y si nos descubren... No te preocupes, no hay nadie. La preparé para la mejor parte. ¡Genial! Creí que era porno. ¡No! Con estas pruebas fehacientes, Jaime comenzó a ganar con cada video más credibilidad, convirtiéndose en un experto del fenómeno extraterrestre. Cualquiera que lo quisiera tener de invitado en su programa, tenía que saber que la única condición era no contradecirlo y observar exactamente lo que sus ojos de experto estaban analizando, ya que a la menor descalificación a su trabajo, podría estallar en cólera. En un espacio, Mausan llevaba una enigmática fotografía para mostrarle al público lo que a él le parecía clara evidencia de un alienígena caminando por las tierras de Marte. Alguien en la sala osaba discrepar con su opinión, la más osada de las tres contrapunteaba al experto, por lo que éste no aguantaba sus absurdas palabras. En este espacio, Mausan mostraría uno de sus talentos más naturales, el de hacer berrinche cuando dudan de sus palabras, demostrando la madurez que le han dado los años. Que definitivamente eso no está vivo, ni tiene movimiento. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Por la fotografía se ve bastante estática. Ah, pues se ve... No que la fotografía se mueva porque no es un holograma de tres segundos. Claro. Solamente estoy diciendo... ¿Qué va corriendo? ¿Me deja terminar? ¿Ahora no puedo hablar? No, porque no he terminado. Ok. Entonces, si usted dice... Ay, qué grosero, oiga. Hable. No, no, no. Usted no es grosero. Está enojado, señor Mausan. ¿Viene usted de mal humor? No, deseloque. O sea, cualquier persona que le refute lo que usted piensa, entonces usted chifla. Te dice... Atos. ¿Quieres que nos detengamos? No me importa lo que hagan. Nos vamos a detener. Nos vamos a detener. Detente. Una pista sobre ovnis lo llevaba a acampar para seguir el rastro de seres humanoides. La expedición era exhaustiva. El cansancio lo vencía. Al estar en presencia de un hecho sin precedentes y por la insistencia de sus colaboradores, Jaime recobraba el hambre de nunca parar en una investigación. Al salir de la casa de campaña, veía dos seres luminosos fosforescentes que se movían y hacían cosas de alienígenas. Por desgracia, como pasa con los fantasmas que Trejo ha exorcizado, las peleas ganadas de Adame o las aventuras de Marta y Gareda, esos luminosos no pudieron ser tomados en cámara. Aunque había todo un equipo de grabación en el lugar, a nadie se le ocurrió prender las cámaras. Me empezaron a llamar, yo estaba en una casa de campaña, Jaime, Jaime, sal, sal, ven a ver esto. Yo estaba muy cansado, me dijeron que hacían cosas, yo los vi, es la experiencia más... ¿Pero los grabaron? ¿Eh? ¿Los grabaron? No. ¿Qué tiene de malo el incesto? Su fantástico relato despertaba la duda de los presentes. ¿Cómo era posible que si los seres humanoides brillaban, era necesaria la visión nocturna para verlos? El cuestionamiento tan absurdo, hacía que Jaime se molestara. No me importa que me llamen mentiroso cuando miento, o estoy a punto de mentir, o cuando acabo de mentir, pero cuando estoy diciendo la verdad... Jaime entiende que por lo controversial del tema, muchos se quieren colgar de los marcianos, como el caso de Maffer Walker, quien asegura hablar alienígena. En todos sus años de investigación, Maussan nunca había escuchado tal aberración. Esa mujer solo quiere llamar la atención. Él conoce el lenguaje de varios seres extraterrestres, y para nada suenan como esa mujer. Como la chava esta que habla alienígena. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Pues no dar la menor importancia. ¿No puede haber alguien que pueda hablar eso? Pues no es que no pueda yo. Ser imposible no es imposible. No podemos creer todo lo que se dice alrededor de este fenómeno. Hay mucha información falsa alrededor del fenómeno. ¿Esta mujer podría ser falsa? Yo creo que es falsa. ¿Posh? Con el tiempo, Maussan dejó los medios, porque las personas dejaron de creer en sus avistamientos y pruebas pixeleadas, hasta que una charla en el Pentágono reactivó su carrera, dándole un segundo aire para volver a profesar la palabra alienígena por todos lados. Su impacto mediático fue tan brutal, que anunciaba con bombo y platillo, que el 12 de septiembre de este año, el rumbo histórico de la humanidad cambiaría. El mundo entero estaría pendiente de México, porque se podía aceptar la presencia de seres de otro planeta. El momento que Jaime había esperado durante toda su vida, por fin había llegado. Se convertiría en el primer país en el mundo en aceptar tácitamente la presencia de los no humanos en nuestro planeta. Existen suficientes evidencias que demuestran que esto es una realidad. No solo por las declaraciones del agente de inteligencia David Grush, en el Capitolio, el pasado 26 de julio, cuando reveló que los Estados Unidos no solamente tienen naves, sino tienen cuerpos o restos biológicos, dijo textualmente, restos biológicos que han sido recuperados con las naves que han caído a tierra. Para darle más sabor a ese momento soñado, Maussan tendría una sorpresa preparada. Se las ingenió para sorprender con pruebas más reales, llegando con dos pequeñas cajas a la Cámara de Diputados. Al mostrar su contenido, nadie lo podía creer. La realidad por fin había superado a la ficción. Maussan llevaba dos momias muy similares a E.T., con una antigüedad mayor a mil años. Para que no quedara duda de la veracidad, mencionaba que el UNAM hizo el estudio, lo que servía para que todo lo que lo llamaron loco durante décadas, le tuvieran que pedir una disculpa porque todo el tiempo tuvo la razón. Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. La conmoción de dicha revelación despertó el interés de varias personas. El investigador estaba en tendencia alrededor del mundo. Los peruanos fueron los primeros en levantar la mano, porque sabían que esas momias eran de su país. Ante los cuestionamientos del periodista, Jaime procedía a defenderse de la única manera que conoce, haciendo berrinche, gritando y manoteando, mientras se pellizcaba para no volver a silbar. Señor Maussan, ¿cuál es la evidencia científica que tiene usted de que estamos hablando de extraterrestres, de alienígenas, de seres no humanos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuándo he dicho que son extraterrestres? Seres no humanos. Cuando dije, son no humanos. Son no humanos. Son no humanos. Porque ayer, ayer la Universidad Autónoma de México ha señalado que ellos han realizado un estudio de carbono 14, pero que no tiene ningún sustento de que estemos hablando de que la muestra que se le dio, que era de medio gramo, fuese de algún elemento no humano o alienígena. Ey, 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 otra vez, otra vez mentiras. No entiendo, profesor. ¿Sus pruebas nunca revelaron que el esqueleto era falso? Seré honesto contigo, Elisa. Jamás hice las pruebas. Al creer que se había salido con la suya y ser evidenciado como mentiroso, Maussan se volvía loco, convirtiendo la entrevista en una gritadera, en donde ambos se decían mentirosos. Entrevista. ¿Cuál es la verdad? A ver, díganos cuál es la verdad. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? ¿El A.B.N. no le parece que es una investigación científica? No. Es la regla de todas las pruebas, compañero. La regla de todas las pruebas. ¿Con qué sustento científico? ¿Con qué sustento científico? ¿Con qué sustento? ¿El A.B.N. no le parece que es una investigación científica? Acá hemos hecho la misma prueba y lo que hemos llegado como conclusión es que es un fraude. No es cierto. No es cierto. Fluffy. Sin duda, si de algo sabe Jaime Maussan, es de hacer berrinche cada que le dicen que los alien no existen. Este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico. Nos vemos en la próxima para más chismecito.